La primera combatiente que está reapareciendo después de su viaje a China, ella no estaba en China, ella lo que tenía era le China. Lo que pasa es que la oposición te diversa tanto que inclusive eso lo te diversó. No, mentira, mentira. Ella está ya bastante recuperada, mira, arregladita con su sonrisita.